Música Juan Palacios, heredero de la cumbia chacalonera, presente en este segundo festival de Perú, Acá en Estocolmo, Suecia, el gusto de tenerte aquí en las cámaras de Unión Global Televisión, Joan. Sí, un gusto también para mí estar por primera vez aquí en el segundo festival, estoy muy orgulloso, ¿no? Y agradecer primero a Joel Latino por la consideración, por presentarme aquí en este segundo festival. Y para qué más, ¿no? Mucha gente y de verdad vamos a gozar las canciones de Papá Chacalon y Chacalon Junior, como tienen que ser, para la linda gente de Estocolmo, Suecia. Claro, eso es precisamente lo que vas a presentar el día de hoy. Un repertorio, sí, muy bonito para la gente chacalonera aquí de Suecia y Estocolmo. Y a Capela, ¿cómo sería un poquito un extracto de lo que vas a presentar? Sí, la de Cruz Marcada, por ejemplo, la de... Soy pobre muy vielose, soy pobre muy vielose, nací con tanta pobreza, nací con tanto dolor, en el mundo existe la envidia, tampoco nada de paz. Para mi linda gente de Suecia y Estocolmo, con mucho cariño. Y Juan Palacio es presente acá en el segundo festival. Latino Producciones, gran amigo yo de Latino Producciones, de verdad, muy agradecido, de verdad, muy agradecido, papi. ¿Dónde está la gente de Lensalima? ¿Dónde está la gente de Lensalima? ¿La gente de la U? Ahí está. ¿La gente de Perú? Eso, la gente de Perú, señores, claro que sí. ¿La gente de Ecuador también por ahí? Ecuador. Ahí está el aspecto ecuatoriano también presente, ahí está, mucha cariño, la gente de Ecuador también. Vamos, muy linda gente de Estocolmo, ahí, de eso. Yo de Latino Producciones, mucha cariño ahí. ¡Vaya Rodolfo! ¡Vaya Rodolfo! ¡Vaya Rodolfo! ¡Vaya Rodolfo! ¡Vaya Rodolfo! Ya desde noche, miro el camino, llego con ansias hacia mi destino. Ya desde noche, miro el camino, llego con ansias hacia mi destino. Pienso que mañana ya estaré. ¡Hey! Pienso que mañana llegaré. ¡¿Dónde? ¡¿Dónde?! ¡¿Dónde me esperas, mi dulce o mar?! ¡¿Dónde me esperas, mi dulce o mar?! ¡¿Dónde me esperas, mi dulce o mar?! ¡Pienso! Porque yo soy tan solo, solo un chomper Porque yo soy tan solo, solo un chomper Eso La gente de San Juan de Durigancho La gente de Comas Ahí con cariño La gente de Comas ahí, de Dino Coyique Vamos, oye Yo he nacido Hay cantero, hay cantero Llevarte esta carta He leído y me dice Olvídate de mí Mi vida se sigue leyéndolo a Dios Si no quieres yo siento un pensador Hay cantero, hay cantero Llevarte esta carta Hoy sé que ya le digo No te olvidaré Los recuerdos los llevo muy dentro de mí Si no quieres yo siento un pensador Los carteros Entregale esa carta Dile que yo la quiero Entregale esa carta Dile que la recuerdo La gente de Suecia tomó con mucho cariño Música de papá Chacalón Escucha mi lamento Escucha tu voz Escucha tu voz Y dime lo que siente tu amante corazón Escucha mi lamento Escucha tu voz Y dime lo que siente tu amante corazón Si sientes tal vez Por mí un gran cariño Pienso que solo Me miras como un niño Olvida eso Olvida mía Yo te quiero cada día Cada día más y más Olvida eso Olvida mía Yo te quiero cada día Cada día más y más Y a seguir bailando Hasta que se gasten los zapatos Oye Ajá Por siempre y siempre Papá Chacalón Que viva la música de Papá Chacalón Con mucho cariño Hay lugar en modesto Modesto pero unido Donde no existe riqueza Donde no existe la envidia Hay lugar en modesto Modesto pero unido Donde no existe riqueza Donde no existe la envidia Tan solo un besudo De tu frente La razón por venir Tan solo un besudo De tu frente La razón por venir Este es mi pueblo joven Pueblo joven Pueblo joven Pueblo joven Pueblo joven Pueblo joven Donde mis hermanos Trabajan sin cesar Y así su fin de casa Reina paz y felicidad ¡Ey! Cuando siento que lo miras Tu rostro ya lo sufreí ¡Oye! ¡Ahí! ¡A la gente de la cañón! ¡A la gente de la cañón! ¡A la gente! ¡Beso! ¡A la gente de la cañón! ¡A la gente de la cañón! ¡A la gente la rompió! ¡A la gente de arriba! 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 Cuando siento que me miras Tu rostro veo sonreír Siento que te quiero más y más Y a tocar tus caricias No puedo soportar Yo no puedo callar Te quiero amor, te quiero amor, te quiero amor Lo sabes tú, lo sabes tú, muy bien Como dice, te quiero Te quiero amor Te quiero Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas, que a veces son caprichosas Nadie, nadie conoce el mundo en que vivir Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas, que a veces son caprichosas Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas, que a veces son caprichosas La gente de Suecia, señores Quiero ser de ti Quiero sentir en tus ojos Perdóname, 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 no sé cómo soy Perdóname, perdóname, no te quise ir ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te quiero tanto amor ¿Por qué? Porque en mis sueños no vives tú ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puedo estar sin ti Perdóname, 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 perd Si tu vida está rodeada de pobreza, no tengas pena, no sientas vergüenza Sé que triste es muy dura esta vida, en la frente hay mejor que a luchar Porque soy pobre, soy pobre como tú, tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar, que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré, no desvino yo, mi vida de pésiré Sé que solo así, luchando triunfaré, sé que solo así, luchando triunfaré Mamita linda, ¿dónde estás? Mamita linda, ¿dónde estás? Ahí está la mamita linda, para la gente de Perú, con mucho cariño La gente de Suecia, con todo lo que está, gracias a Yo de Latino Producciones Ahí, con mucho cariño, la gente del Callao, esa es la gente del Callao Mamita linda, ¿dónde estás? Si era niño yo era, cuando tú me dejaste Mamita linda, ¿dónde estás? Si era niño yo era Cada vez que te veo, en mi mente se forma, un lugar en mi sueño No te ves, sonríes, ni te dicen mamita Niño, deje mi alma, al sentir tus caricias, creo que ya tú estás ¡Eso! ¿Qué tal ha sido señores? ¿Quién no la conoce? ¿Quién no la conoce viendo? Ahí, la gente de Callao, mucho cariño ¡Miento! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Sí! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! Si esto es nacer como ayer, si esto es nacer como ayer Como aquellos días en que yo vivía, junto a mi moririo, con la madre mía Con aquel entonces, tan solo era un niño, de esa pobreza Que entre un niño era, el viento que no sé, como ayer para sentir El comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia Cierto Ahí, mucho cariño La laqueta en el sofón Eso, fuera Mucha la vida, oye, mucha la vida Como tiene que ser Ahí Oye, todo el mundo Mucha la vida Para todos los días También Rodrigo Tomás Eso Oye, niñez, paí Ey, sogoza ¿Quién te escuchó esta canción también? Canciones de Lorenzo, Calacio, 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 Calacio Vive en el corazón de mucha gente que va a lo que me da Y se identifica con sus canciones Ahí Triste está mi corazón Al saber que tu marcha se despediré Por favor, déjame acariciarte Y darte el último beso del adiós ¿Cómo dices? Amor mío Amor mío ¿Por qué me dejes estar llorando? ¿A qué región te va? A triunfar Con tu muerte en la mano Dime ¿Cuándo volverá? Desde hoy en que ella se marcha Comienza para mí La soledad La soledad Para ti Para ti De toda la bella de mi piel Que hoy solo me encuentro En la estación Esta canción Que nada me valió a mi quererla Que nada me valió a mí A robar la besa ¿Dónde estará? ¿Quién estará? ¡Sole! ¡Oye, Sole! Mi chavalera te contraí De nada me valió a mi querida Siempre existió la desconfianza Hoy nuestro amor que es tan puro Lo rechazaste sin compasión Hoy nuestro amor que es tan puro Lo rechazaste sin compasión Ahora me quedo triste y solitario Sin amar, sin querer a otra mujer Con tu mal error Ahora me quedo triste y solitario Sin amar, sin querer a otra mujer Con tu mal error Con tu mal error Con tu mal error Cris de guitarra, sé que llorarás Sé que sufrirás al reencontrarte Pero al verme llorarás Y después te lo pedirás Salud, salud a la gente de Suecia Este cuerpo con mucho cariño Salud, salud, hermano Ya no llores, oye, ya no sufras Voz a la vida, mi hermano Voz a la profecía, ¿sabes? Pero ya no estamos Así que Arriba, papá, chatarón ¡Ey! ¡Uh! Soy que llorarás al reencontrarte Y solo sufrirás A no temerme Sin embargo yo estaré Muy lejos ya de este punto Para así no sufrirás De verdad, de verdad Sin embargo yo estaré Muy lejos ya de tu lado Para así no sufrirás De verdad, de verdad Tan solo Tan solo Mi triste guitarra Te recordará Y te hará llorar Tan solo Mi triste guitarra Te recordará Y te hará llorar Eso ¡Bues a la vida, mi hermano! ¡Bues a la bues a la! ¡Oye! Como si así Como si así bailaras, cocinaras Oye ¡La gente de Callao! ¡La gente de Callao! ¡La gente de Callao! ¡Ay, la gente de Callao! ¡Ay, la gente de Callao! Tan solo Mi triste guitarra Mi triste guitarra Te recordará Y te hará llorar Eso ¡Bues a la vida! Mientras yo me muero de tristeza No tiene compasión De mí De que me sirvió Amarte así Si nunca, nunca Decísse Te has engañado, te has currado de mí Y piensa que llorando estoy por ti, te estoy siendo Por lo tiempo porque aún te recuerdo Trataré de enfrinarme de tu amor y tu cariño Voy a lograrlo y salir adelante Voy a lograrlo y salir adelante Esta canción es doña Luis de Rodrigo, mi tío Antonio Centella ¿Qué te quiere? Tranquilo, para mi tío Antonio Centella Para mi tía Chilibeto Que está con diez años, mucho daría en Madrid ¡Eso! ¡Pap! 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 ¡Pap que llorando estoy por mí y no es cierto, no te riego porque aún te recuerdo. Trataré de confinarme de tu odio y tu cariño, voy a lograrlo y salir adelante, voy a lograrlo y salir adelante. Y ahora que se viene, se viene esta cerdita de Guilherme Convíquez, yo sé que todos ustedes también lo han escuchado. ¿Ya? ¿Quiénes? Amor, amor de arena, mucho cariño con todos ustedes. Ahí, salud, salud, perfecto. Mucho cariño, gracias, gracias de verdad. ¡Oye, DJ! ¡Rigancho! ¡Rigancho! ¡Lapán de la rigancho! ¡Oye, DJ! ¡Meterita, señores! ¡Eh, hey! ¡Uh! Oye, te perece el alma, te espirás y jamás volverás a mí. Ya, te perece la más arriba, con su adiós, ella se la llego. Y las olas se han borrado de la arena, nuestro amor, ese corazón tatuado, el delante se cerró. Y no moriré para poder vivir sin ti. Así, si tu amor, ya le tienes sentido, corazón, ya no me hagas sufrir. Así, así, si tu amor, ya no me hagas sufrir. Así, si tu amor, ya no me hagas sufrir. Y las olas se ha borrado de la arena, nuestro amor, ya no me hagas sufrir. Y las olas se han borrado de la arena, nuestro amor, ya no me hagas sufrir. Así, si tu amor, ya no me hagas sufrir. Y las olas se han borrado de la arena, nuestro amor, ya no me hagas sufrir. Y las olas se ha borrado de la arena, nuestro amor, ya no me hagas sufrir. Y please, please, too. Quiero recordar esta noche, un momento de felicidad Viene mi memoria en tu imagen, y me pongo recordar tu amor Hoy sentado en el licor, en el fondo del salón Te doy un brindito a tu amor, escuchando esta canción, esta canción de amor Y me pongo a hablar de ti, y me siento muy feliz Aunque tú no estés aquí, siempre vivirás aquí Te doy un brindito a ti, te doy un brindito a ti Y se viene esta canción, ¿dónde? ¿dónde andarás? La que sigue, la que sigue, la que sigue, la seguida es nuestra canción Ese ¿Cómo le mete? ¿Cómo le mete? ¿Cómo le mete? ¿Dónde? ¿Dónde andarás? ¿Con qué mirás? Dímelo, ¿con qué mirás? Oye Oye Oye, oye Oye Oye, oye Oye, oye, oye 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 se atarán con su querida. Aquella mujer, aquel tanto de herida, ay, mi calor, mi soñor. Pero esa mujer nunca nunca amó, pero ella dice que está bien. Caminando por la calle, caminando por la calle, cuando no hay como otro anda, si te gusta esta vida. Que te duela y que te duela, la dulzura se va a quitar, la dulzura se va a quitar, ¡Eso! ¡Ay, ay! Como se parió con la fe de sueño, por favor. Gracias, bella, bella. Soy delicia que está bien. Caminando por la calle, caminando por la calle, cuando no hay como otro anda, si te gusta esta vida. Que te duela y que te duela, la dulzura se va a quitar, con su querida, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Aprenda a la fe de maneira. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fe de la torre, a la torre, a la torre! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! Suéramena ¡Ey! ¡Gracias! ¡Es aquí! ¡Van aquí sencillas! ¡Edale batiza sensual! ¡Van la batiza sensual! Ya no hay pensado en mi pueblo querido, donde ya no hay nadie, ese amor tan sorrido. Ya no hay pensado en mi pueblo querido, donde ya no hay nadie, ese amor tan sorrido. Ya no hay pensado en mi pueblo querido, donde ya no hay nadie, ese amor tan sorrido. Ya no hay pensado en mi pueblo querido, donde ya no hay nadie, ese amor tan sorrido. Ya no hay pensado en mi pueblo querido, donde ya no hay nadie, ese amor tan sorrido. Ya no hay pensado en mi pueblo querido, donde ya no hay nadie, ese amor tan sorrido. Ya no hay pensado en mi pueblo querido, donde ya no hay nadie, ese amor tan sorrido. Ya no hay pensado en mi pueblo querido, donde ya no hay nadie, ese amor tan sorrido. Ya no hay pensado en mi pueblo querido, donde ya no hay nadie, ese amor tan sorrido. Ya no hay pensado en mi pueblo querido, donde ya no hay nadie, ese amor tan sorrido. Ya no hay pensado en mi pueblo querido, donde ya no hay nadie, ese amor tan sorrido. Ya no hay pensado en mi pueblo querido, donde ya no hay nadie, ese amor tan sorrido. Ya no hay pensado en mi pueblo querido, donde ya no hay nadie, ese amor tan sorril. Ya no hay pensado en mi pueblo querido, donde ya no hay nadie, ese amor tan sorrido. ¡Suscríbete al canal! 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 Don Palacios, heredero de Papá Chacalón. Gracias, gracias. Heredero de Lorenzo Palacios. Gracias, de verdad, se agradece mucho. ¿Cómo se siente de llegar aquí a Estocolmo por primera vez? La verdad, muy orgulloso. Mi familia, sobre todo, está muy orgullosa. Que Dios sepa. Han dicho que es el único chichero que ha llegado hasta Suecia. Yo no sabía que iba a estar aquí, pero... De verdad, estoy muy agradecido con el señor Martino. Gracias a ustedes. Gracias, de verdad. Eso es cierto. Hay llegado gente que ha cantado guayno, cumbia, salsa, merengue. Pero chichero ni uno, ¿no? Sí, luego se miren la contención también. Tengo bastante respeto de eso. Ella, Charito, es tu hincha número uno. Charito. Salud, Charito. Para la gente bien salvador, que no se escuchan aquí. Para la gente bien salvador. La gente en Varaz también. Tienen que notar la tarjetita, no señores. La tarjetita para no salud y recordar. La segunda parte. La segunda parte, vamos con fuerza. Ahí voy a mandar un espector muy bonito para todos ustedes. Se viene también aquí finadito, por si acaso. Se sabe que soy muy bonita, por si acaso. Soy provincial, soy provincial. También soy provincial, también soy provincial. Gracias, de verdad. ¡Bien fuerte en las palmas para Chobo Palacios! ¡Bien fuerte en las palmas para Chobo Palacios! ¡El reviro de la CUP y la Chargaronía! ¡Buenos días! Gracias.